Afirmando que buscarán reconstruir al PRI en Campeche, este fin de semana Ramón Santini Cobos recibió la constancia como dirigente estatal del partido para el periodo 2019-2023, siendo Arianna Rejón Lara la secretaria general, ratificando los cargos que ya ostentaban de forma extraordinaria. Durante el evento, que tuvo la participación en línea del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se resaltó el respaldo de la militancia priista a Santini Cobos, quien será el que termina el periodo iniciado por Ricardo Merina Farfán. Santini Cobos dijo que son más los priistas los que desean cambios para Campeche, por lo que redoblarán esfuerzos para recuperar espacios políticos en la entidad. Por su parte, durante su intervención, Moreno Cárdenas dijo que Morena ha sido una desgracia para el país y para Campeche, pues solo se han dedicado a hablar del pasado. Sin embargo, dijo que el PRI no le ha dado la espalda a los campechanos, siendo aliados de la ciudadanía. Cabe mencionar que la semana pasada se comenzó el proceso de renovación interna del partido, habiendo publicado la convocatoria y recibido las fórmulas que participarían, siendo la única inscrita a la de Santini Cobos. Y formó para Noti13, Eliud Beauchant.